En contra del tipo ¿Usted ponchaste? ¿Quién te dijo algo? No, viste Mira que hasta que me viste a mí con la jugana que vio esto ¡Bola ahí, bola! ¡Bola ahí abajo! ¡Bola ahí abajo! ¡Bola ahí abajo! ¡Vamos cinco! ¡Vamos cinco! ¡Eso no es así! ¡Está bien, Cuba! Tío, vamos a chancéarlo, tío Vamos a chancéarlo ¡Primero! No, no había que ponerlo aquí hasta la vía No, no había que ponerlo aquí hasta la vía ¿Y qué lo puso esto? Que no, que siguió y siguió Y como el que me ayuda muchísimo, tuve que ponerlo obligado Eso está mal hacer eso No, pero verdad Él tiene que esperar ese turno a que se ponga bueno para que vuelgue ¿Él tiene que demostrarle ahí esa caixa a la era? ¡No, no, no! Yo lo respeto a él porque ya que él no juega Yo lo entiendo Pero tiene que esperar a que vuelgue En un juego que estamos pidiendo no puede seguir insistiendo ¡Coño, come, come, come! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! Vamos, no quito la cara, vamos ¿Cuántos no se han ponchado Cuba aquí? Oye, te explique que cualquiera se poncha No, pero no se ponchan así ¡Está bien! Es como tú te ponchas ¡Está bien! ¿Entiendes? No es pena ni nada Oye, tú llevas 52, 55 Exacto Y te ponchas ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!